Buenas noches Pueden tomar asiento ahí donde están ¿Cuántos hombres están bendecidos el día de hoy? Eso, pensaba que lo único es que el guitarra eran las mujeres Otra vez, ¿Cuántos hombres están bendecidos hoy? Eso es, hay que sacarlo bien sacado desde adentro, amén Bueno mis hermanos, continuamos el día de hoy recibiendo ¿Cuántos vinieron a recibir? Dígale a alguien, estamos recibiendo Y cuando uno va a recibir uno tiene que disponer su corazón Uno tiene que abrir su corazón, el Señor le va a tocar la puerta Y somos nosotros los que abrimos O cerramos El Señor está tocando, ¿Quién va a abrir la puerta? Muy bien Me gusta el nombre de este evento ¿Cómo se llama este evento? ¿Y sabe por qué? Porque eso tiene que ver con nuestra identidad Con lo que somos como hijos de Dios ¿Cuál clase de hombre tenemos que ser? Según Dios Mejor dicho, ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que somos? Hombres de Dios Dígale a alguien, tú eres un hombre de Dios De acuerdo a esto mis hermanos Debemos tener claro ¿Qué es ser hombre? Porque hay una clara diferencia En el ser hombre según el mundo Según la sociedad Según los modelos que hemos aprendido Con ¿Qué es ser hombre? Según la palabra de Dios Según el diseño de Dios Desde ayer se está hablando algo acerca de esto Y espero que usted lo esté captando Lo esté tomando Y ya que estamos en un grupo de hombres ¿Hay alguna mujer colada por ahí? Sáquenla No, mentira A veces se cuelan A veces se cuelan A veces se cuelan mujeres Bueno, de mujeres se cuelan los hombres también Como hay un grupo de hombres aquí Dicen que los hombres somos más duritos Eso creo Les podemos dar más duros ¿Sí o no? Con los hombres Hay que hablar claro y duro A veces con los hombres Así duela un poquito No nos vamos a poner a llorar ¿Cierto que no? Aunque los hombres también lloran Yo sé Pero hoy no Hoy vamos a hablar un poquito claro Acerca de lo de los hombres Les cuento que Hicieron una entrevista A unas mujeres de Latinoamérica Para que ellas Definieran Cómo veían al hombre Y pudiesen hablar Describirlo en una sola palabra Cómo veían a los hombres Qué pensaban de los hombres En la sociedad Y qué encontraron No sé si está la diapositiva ahí Los hombres son Mire la lista Cómodos Desenfocados Pasivos Dejados Sin liderazgo Inmaduros Indisciplinados Desconectados Orgullosos Egoístas Poco empáticos Y No espirituales ¿Será? O cualquier parecido Con la realidad Es pura conciencia Ciencia ficción Ciencia ficción Yo también pensé eso Fue lo primero que me dio a la cabeza Quiero decirle a mi hermano A calzón quitado Que eso es lo que uno ve todos los días En las consejerías Eso es lo que uno está viendo Hoy en la sociedad Y tengo que hablárselo como hombre Y de frente Veo hombres Cómodos Sentados Sentados en la casa Rascándose Las que ya sabemos Mientras la mujer Está por allá Camellando duro Y metiéndole el hombro El hogar Alguien dice Amén a eso No, dígame Veo hombres desenfocados Muchos muchachos De 40 y de 50 Jugando play O yendo a jugar fútbol Y dejando las responsabilidades Del hogar Y a la familia Y a los hijos Y donde realmente Debería estar ¿Es pecado el fútbol? No Pero es pecado Cuando yo No estoy Enfocado En lo que realmente No le doy prioridad A lo que le debería dar prioridad Veo hombres Sin liderazgo A veces la mujer Parece que fuera La cabeza del hogar La que se echa El equipo al hombre Como le decía Ahorita La que planifica La que dirige La que Intenta dar una dirección En la casa Y lo peor de todo Es que yo veo También hombres No espirituales Ni van a la iglesia Si que menos Oran La mujer Es la que Lleva a la familia Para que haga un devocional Para que lea la palabra Para que se conecten Con Dios La mujer Es la que Educa a los hijos La que cría a los hijos La que Enseña la palabra De Dios Mi hermano Esto pareciera ser El hombre En la sociedad actual Yo le estaba hablando El hombre según Dios Según la sociedad Y Si nos ponemos La mano en el corazón Hombres Poniendo en la mano El corazón Nos damos cuenta Que hoy Tal vez estemos viviendo Los estándares Más bajos De lo que es ser hombre Como nunca antes Se había visto La sociedad Necesita Un cambio En el hombre Dígale a alguien Necesitamos un cambio En el hombre Hoy a veces Hasta ni se sabe Si es hombre o no A ese punto Hemos llegado Cuando biológicamente Or moralmente Cerebralmente Y hasta en los huesos Hay una clara diferencia Entre lo que es Hombre Y mujer ¿Por qué? Biología básica Quiero decirles algo más También un poquito duro Porque es necesario Crealo que si yo Le estoy hablando Esto a usted El Señor ya me lo ha Hablado a mí Y me ha dado duro A mí también Porque el Señor Nos tiene a veces Que dar duro Para que Reflexionemos Y pensemos Miren mis hermanos Para los que son padres O los que aún no lo son Los futuros padres O los que forman parte De una familia Porque esto es para todos Hoy estamos ante una crisis masculina Donde Escúcheme muy bien esto Muchos de los problemas De la sociedad Vienen o nacen De hogares Donde el padre No está O es ausente Muchos de los problemas Y le voy a hablar De una estadística En otras palabras El problema está En el hombre Dígale a alguien El problema está En el hombre Escuche esto Si le pueden poner La diapositiva 63% De suicidios Adolescentes Vienen de un hogar Sin padre Había mamá Pero no había papá 70% De niños Que pasan En instituciones Del estado Porque nadie Los quiere tener Vienen de hogares Sin padre Estamos hablando De internados O de cárceles 71% De embarazos En adolescentes Que ya se volvió Aquí en Colombia Esta es una estadística Norteamericana En Colombia se volvió Un problema De salubridad Pública Vienen De hogares Sin padres 71% Han abandonado La secundaria De hogares Sin padre 75% De niños Con problemas De abusos químicos Y drogas Vienen De hogares Sin padre 85% De adolescentes Que están en prisión Vienen de hogares Sin madre No Estaba la mamá Pero faltaba La autoridad Del padre 85% De los niños Con mal Mal comportamiento Problemas de comportamiento Vienen de hogares Sin padre 90% De niños Sin hogar Vienen de hogares Donde No había padre O estaba ausente Aquí les estoy Demostrando que El ser hombre En la sociedad Actual Es un problema Grave Por eso Hoy que usted Está aquí Qué bendición Que estoy aquí Qué bendición Que usted Hoy quiera Hacer algo diferente Qué bendición Que usted Hoy quiera Recibir Aprender Y hacer la diferencia En Dios ¿Cuántos dicen Amén? Mis hermanos Con amor Pero también Con firmeza Necesito decirles Que necesitamos Encontrar O reencontrar El camino Para ser El hombre Según Dios Y para poder ser El hombre Según Dios Debemos entender El llamado De Dios Para el hombre Dios Dios Nos creó Para que reflejemos Su imagen Y semejanza En otras palabras Ser como Cristo Ser el modelo De Cristo En la familia En la sociedad Nosotros como hombres Esa es la responsabilidad El llamado Que Dios nos ha hecho El ser cabeza Muchas veces Es el texto Que todos los hombres Saben Ser cabeza Y se me ha entendido En muchos momentos Porque Si quisiéramos Hablar Y entender este término Ser cabeza Ser cabeza Es ser líder Y no un liderazgo De posición O privilegio Sino más bien Un liderazgo De responsabilidad Y compromiso Dígale a alguien Responsabilidad Y compromiso Un líder Que dirige Con sabiduría Y servicio Sobre este tema Podríamos hablar Mucho Mucho Pero Vamos a tratar De puntualizar Hay una figura De la imagen De Dios Que me llama La atención Y está relacionada Con el ser hombre De la cual Vamos a esbozar Al menos El día de hoy Y es Ese líder Fuerte como león Y manso Como cordero Repita conmigo Fuerte como león Manso como cordero He tomado referencia De un autor Un gran autor Cristiano Llamado John Piper Que habla acerca De esto Y vamos a ilustrar Un poco Estos conceptos Y hablar de ellos El día de hoy El matrimonio En la Biblia Siempre ha sido Representado Como el modelo De las relaciones De Cristo Y la iglesia Cristo es la cabeza Y la iglesia Es la esposa Tal vez este sea El gran misterio Como dice Efesios 5 31 y 32 Como dicen Las escrituras El hombre Deja a su padre Y a su madre Y se une a su esposa Y los dos Se convierten En uno solo Eso es un gran misterio Pero ilustra La manera en que Cristo Y la iglesia Son uno Miren la analogía Que hace el Señor Tan importante Cristo Como Jesús Escúcheme esto Para irlo contextualizando En este concepto Fuerte Como el león Pero también humilde Como el cordero Duro Pero también tierno Agresivo Pero también sensible Audaz Pero también Quebrantado De corazón Entonces Para entrar En la temática Voy a ser breve El hombre Es fuerte Como león Para proteger Dígale a alguien Fuerte como león Para proteger La fuerza En el hombre Siempre es asociada A la testosterona No sé si usted Ha escuchado En lo científico Y en todo Y así como muchos Que están aquí Fuerte en machos Y viriles Amén O a alguien le faltó Fuerte en machos Y viriles Estos días Que fui a Dejar a mis hijos Al colegio Vi unos niños Que estaban Jugando Y me aterré Un poco Porque estaban Jugando en un muro Como de este tamaño Y era muy angosto El muro Estaban jugando Los dos Y digo Me aterré Entre comillas Y estaban jugando Y estaban luchando A ver quién se tiraba Al vacío primero O sea En otras palabras Estaban mirando A ver quién se muría Y caía al vacío Y se golpeaba duro Y uno caía Y el otro se levantaba Y luego venía otro Y esos son los hombres Testosterona Lucha Fuerza Y No vi niñas jugando así Eran hombres Me recordaba Mi infancia Recuerda De su infancia Que jugaban Nosotros Hubo una época Que jugábamos A dispararnos Con caucheras Salía un bando De una cuadra Con el bando De otra cuadra Y nos disparábamos No importaba Si daban el ojo O donde diera Recuerdo En el colegio Las jugadas Las ahorcadas No sé si esto jugó Se ahorcaba uno Con el brazo A ver quién Quedaba desmayado Primero Algo así Se asfixiaban Así Estaban rojos Así quedaban rojos La famosa Galletapata ¿Alguien jugó A galletapata? Dígame ¿Cuántas niñas Estaban jugando así? ¿Cuántas niñas Estaban jugando A galletapata? Eso es de los hombres Eso es algo Que llevamos En nuestra naturaleza Eso está Dentro de nosotros La fuerza Pero sabe una cosa Mi hermano Lastimosamente Ese diseño De la fuerza Que Dios nos dio Al hombre Se ha desviado Se ha desviado Para mal Si miramos Estadísticamente El hombre Es el que genera Más violencia En la sociedad Usa esa fuerza Mal Todos los robos Los homicidios Los ataques Las riñas Los maltratos Intrafamiliales En su mayor predominio Lo realizan Los hombres Las violaciones A niños A mujeres Que son tan altos Lo realiza ¿Quién? Los hombres En la palabra Demos claramente Que así como Cristo Protegió la iglesia ¿Qué hizo Cristo? Él protegió la iglesia Dio su vida Por ella Él espera Que el hombre También dé su vida Por su hogar Y por su familia Por su esposa Para protegerla Mire El Señor Lo salvó A su iglesia A su esposa De la ira Que tenían En contra Por el pecado Él puso su vida Para salvarnos Y Él así quiere Que tú lo hagas Que uses la fuerza Para proteger Para cuidar Nunca para destruir Nunca para Nunca para Uses tu fuerza Para construir Para luchar Contra el mal Pero no para luchar En contra de los tuyos De los que Dios Te ha dado Yo no sé Cuántos han visto Las manadas De leones Cuando viene Otro león O viene algún animal A atacar A la manada ¿Qué pasa? Sale el león Que estaba Como dormido Y lucha Y a veces lucha Hasta muerte Dígale a alguien Debemos luchar Debemos proteger Debemos proteger Dice la Biblia En Efesios 5 25 27 Para los maridos Esto significa Ame cada uno A su esposa Tal como Cristo Amó a la iglesia Él entregó Su vida Por ella Mira escuche Él entregó En protección A fin de hacerla Santa Y limpiarla Y lavarla Mediante la purificación De la palabra Lo hizo para Presentársela A sí mismo Como una iglesia gloriosa Y sin mancha Sin arruga Ni ningún otro defecto Será en cambio Santa e intachable En otras palabras Vemos que Jesús Tomó la iniciativa De salvar Y proteger A la novia Cargó sus pecados Se hizo maldito Por nosotros Nos reconcilió Con Dios Y nos salvó De la ira Estábamos protegidos Por Él Y Él quiere que así Tú hagas con tu familia ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso fuerte Al Señor Dice Romanos 5.10 Pues como nuestra amistad Con Dios Quedó restablecida Por la muerte De su Hijo Cuando todavía Éramos sus enemigos Con toda seguridad Seremos salvos Por la vida De su Hijo Él dio su vida En protección Por nosotros Entonces Mis hermanos Fuerte como el león Para proteger Espiritualmente Dígale a alguien Espiritualmente Mire Hoy hay muchos peligros Que asedian a la familia Yo creo que hoy Necesitamos urgente Guerreros valientes Que luchen Por su hogar Creo que estoy viendo Algunos de ellos aquí Creo que estoy viendo Algunos de ellos aquí Necesitamos Como nunca antes No No guerreros Con lanzas Con cuchillos Con pistolas No Sino con discernimiento Espiritual Bíblico Valentía Eso es lo que necesitamos Hoy Hombres que oren Por sus familias Hombres que luchen Por sus familias En oración Hombres que se levanten En la mañana Antes que todos Los de su casa Y doblen rodillas Y presenten Su familia Adelante de Dios Eso es lo que necesitamos Protección Necesitamos hombres Que tomen La iniciativa De que se puede ver En televisión De como se debe dar El uso en internet Porque hay tantos peligros ¿Qué música se escucha? ¿Qué películas se ven? ¿Hombres? Como decía Un autor cristiano Que alguna vez escuché Que tengan algo que decir Ante los escotes De sus hijas Y diría yo Ante las minifaldas Que cada vez suben más No sé hasta dónde van a subir Hombres que sean capaces Eso es valentía Eso es fuerza Hablarles Claramente Yo no tengo TikTok No tengo redes sociales Pero le he dado Clases a mi hija Jara Que ya es adolescente Clases de TikTok O sea Le he hablado Cómo debe actuar Una mujer Que Es decente Cómo se debe vestir Una mujer Que se hace respetar Y no despertar El deseo Y la lujuria De los hombres Con los bailecitos De TikTok Alguien debe proteger A tu familia A tus hijas Alguien le debe hablar A tus varoncitos Para que aprendan A respetar a las mujeres Y no abusar de ellas Ni aprovecharse de ellas ¿Quién más ¿Quién más sino el hombre? Nosotros Esa es nuestra responsabilidad Y a veces estamos dejándolo así Porque sí Fuerza Para no permitir que la ira nos domine El odio El rencor Destruye a la familia El hombre debe tomar la iniciativa Mi hermano Así como Cristo Lo hizo Para hacer nuevas todas las cosas Y reconciliar La iglesia La creación Así como Cristo No esperes a que tu mujer Venga y aconcilie Hazlo tú Dígale a alguien Hazlo tú Así tú tengas la razón Haz como Cristo Protege de tu hogar Que no se vaya a acumular el odio Que no se vaya a acumular la ira Y usted sabe que en las familias A veces es donde vemos más violencia Uno dice Uy las FARC Uy la guerrilla Uy todo esto Pero las familias ¿Usted ha visto las estadísticas alarmantes De maltrato intrafamiliar De abuso De todo lo que ocurre Al interior de las familias? Tú eres responsable Para proteger Para cuidar Dice la Biblia Efesios 4.26.27 Además no pequen al dejar Que el enojo los controle No permitan que el sol se ponga Mientras siguen enojados Porque el enojo Da lugar al diablo Una más Fuerte como león Para brindar protección espiritual Pero también protección física Escuchaba una historia Y si hay un ruido En el piso de abajo en la noche En una casa Y pudiese tratarse de un ladrón Usted no le puede decir Hombre a su mujer Vaya mija A ver que pasó Cuidado Incluso si su mujer Es cinturón negro En karate Usted es el que tiene que ir Y después de que usted Haya ido Y ella se haya enfrentado Contra el ladrón Y esté ensangrentado En el piso Usted Ahí si puede venir su esposa Que sabe karate Y le dio una patada En el piso Pero si usted no está tirado Golpeado Y herido Usted no es hombre Porque los hombres Los hombres protegen Los hombres no maltratan Los hombres de Dios Deben cuidar a su familia Cuando dicen amén Los esposos No pueden mandar A las mujeres A pelear Sus batallas El que sale A la batalla Es el hombre Y lastimosamente Hoy viene uno En la sociedad Que las que salen A batallar Cada día Son las mujeres Y los hombres Como le dije Ahoritica Están Por allá Cómodos Rascándose Las que ya sabemos El hombre siempre Está dispuesto A ir al frente Para proteger Para abrir caminos Para guardar En medio de la calamidad Y las dificultades Y las pruebas Él es el que lucha Y sabe una cosa No huye como cobarde Porque muchos hoy Están viviendo Como cobardes A las responsabilidades Están dejando tirados Los hijos Regados Y no hacen nada No les importa Cobardes Mis hermanos Debemos reaccionar Yo no sé Si algo de esto Hoy el Señor Le está hablando O lo está exhortando O le está afirmando algo Pero Es importante Tomar acción Es importante Saber lo que está pasando Porque esto no es solamente De la Biblia Y de la iglesia Esto es de la sociedad El segundo punto Ya para ir terminando Además de ser fuerte Como león Para proteger Espiritualmente Y físicamente También debe ser Manso como cordero Para sustentar Y proveer Dice Efesios 5 28 y 29 De la misma manera El marido Debe amar A su esposa Como ama A su propio cuerpo Pues Un hombre Que ama A su esposa En realidad Demuestra Que se ama A sí mismo Nadie odia A su propio cuerpo Sino que ¿Qué hace con su cuerpo? Lo alimenta Y lo cuida Tal como Cristo Lo hace ¿Por quién? Por la esposa Por la iglesia Así Él quiere Que hagamos Nosotros Con nuestra esposa Con nuestro hogar Un hombre Que lidera De acuerdo Al modelo De Cristo Debe tomar La iniciativa Dígale a alguien Tomar la iniciativa De satisfacer Las necesidades De su esposa De sus hijos Él es el proveedor Ahí no estoy diciendo Que la mujer No trabaja Estamos diciendo Que el que Se pone los pantalones Es el hombre El que toma La iniciativa De mirar ¿Qué hace? Es el hombre No la mujer Si podemos Imaginarnos Al cordero Mi hermano El animal Es un animal Que sirve Para el cuidado Su lana Ayuda para el frío Su carne Alimenta Y además Sustenta Esta expresión De provisión Y sustento Y cuidado Es una Es un concepto Cercano Muy similar Cuando Pablo Hablaba de esto A los efecios El significado Original También lo usó En tesalonicenses Y creo que Nos hace una idea Más de A qué se refería Él Tesalonicenses 2.7 Dice La parte B O bien Fuimos como una madre Que alimenta Y cuida A sus propios hijos Aquí está Resaltando Básicamente Esta verdad Está resaltando Que un hombre Haría todo Lo que estuviese A su alcance Tal como lo hace Una madre tierna Con sus hijos Pequeños Para proveerles Para proveerles Para sustentarles Como dicen por ahí Para sacarse El pan de la boca Y dárselo Provisión Espiritual Proveer la comida espiritual El elemento espiritual Para la familia Es una de las Responsabilidades Cuando hablamos De ser manso Como cordero Proveer Un hombre Debe seguir a Dios Como prioridad Solo podrá liderar Espiritualmente Y dar espiritualmente Si está creciendo En su propio Conocimiento de Dios Y en el amor De Dios Si tú no estás Creciendo en Dios ¿Qué estás ofreciendo? ¿Qué puedes dar De alimento A tu familia? Yo creo que Es muy importante Esto porque Esto nos compromete Con Cristo Y mirar Cómo estamos andando Porque tú No podrás dar De lo que no tienes Si estás alimentando Tu palabra Tu alma Con la palabra De Dios Serás impulsado Para alimentar A tu esposa Y a tus hijos Miren mis hermanos Escúcheme esto Porque muchas veces Uno va a seminarios Y liderazgo De éxito Y empresarios Y todo esto Mire Lo que menos necesita Tu familia Es Un hombre exitoso Tu familia Tu esposa Tu casa Necesita un hombre Espiritual Un hombre conectado Con Dios Y si además de eso Está bien con los negocios Está bien con todo eso Perfecto Pero primeramente Con Dios Espiritualmente Un hombre Conectado Con el cielo Para poder proveer Espiritualmente Las mujeres Las mujeres Están esperando Esa iniciativa Espiritual del hombre Lo escucho Todos los días Todo momento Ay es que no vale Iglesia Miren en un evento Como estos Cuando se convoca Un evento de estos Siempre viene Dos veces O tres veces Más Número de mujeres Pero los hombres A veces somos Poco espirituales Los hombres A veces Tenemos menos Apertura A Cristo Analícelo Piénselo Necesitamos Hombres espirituales Necesitamos Tomar la iniciativa Tienes cabeza Para que Que se haga Un devocional En tu hogar Para que se lea La palabra Tal vez tú Hoy Necesitas llegar O tal vez Mañana Y sentar a tu familia En ese amor Y amistad Que es algo comercial Y aprovechas Para orar Y bendecir a tus hijos Y aprovechas Para decirles Vamos a reunirnos Una vez a la semana Y vamos a leer El aposento alto Y yo voy a orar Por toda la familia Y por tantos problemas Que tenemos aquí Yo creo que necesitamos Eso mis hermanos Por último Provisión Física El hombre tiene La responsabilidad Principal Como le dije Aurendica Iniciativa Y responsabilidad Principal De poner el pan Sobre la mesa Ese es su rol Principal Ser el sostén De su familia Con su trabajo Así la esposa Trabaje Y también sea Administradora del hogar Y ayude en casa Mire mi hermano Esto no tiene que ver Con que tenga O no tenga trabajo Porque hay ocasiones En que el hombre No tiene El trabajo Y la esposa sí Bueno hay ocasiones Que la esposa A veces gana más Pero el verdadero hombre Así no está trabajando Él provee Así no está trabajando Él mira Bueno no estoy trabajando Pero yo puedo ayudar Acá en la casa Puedo ayudar con los niños Puedo hacer esto Puedo hacer lo otro Y cuando Y cuando no tenga tiempo Cuando como sea Voy y busco trabajo también No me voy a quedar En la casa rascándome Mire yo tengo una Con eso termino Tengo uno Un Un amigo De la iglesia Hermano Que él Su esposa Por mucho tiempo Ha ganado mucho más Que él Dinero Pero me acuerdo Que él Nunca se ha quedado Quieto Nunca Ha tenido todos los trabajos Habidos y por haber Se metió hasta Casi que de sepulturero O sea no era de sepulturero Ellos conducía el carro Pero le tocaba también Comer los muertos Finalmente Barbería Esto Lo otro Se ha metido una cantidad De cosas Algunos que lo conocen Saben quién es Nunca se ha quedado quieto Y cuando no ha tenido Él es el responsable De proveer para su hogar Y de moverse Y de saber De decirle Que la mujer sabe Que ahí tiene un hombre Que no está quieto Que le está luchando Y que si ella se queda Sin trabajo Él Mirará De donde saca Recuerdo El caso de un hombre Su hijo acababa de nacer No tenía plata No tenía dinero Y ¿sabes qué hizo? Compró Una Una caja De chicles Y se fue caminando Desde acá al sur Hasta el norte Por toda la novena Vendiendo chicles Porque necesitaba Traer pañales Para su hijo Y leche Eso es un hombre Que provee No aquel que se queda Pensando y mirando Para el techo O esperando que la mujer Resuelva Ese no es el rol Cierra tus ojos Ahí donde estás Mi hermano Fuerte como león Manso como cordero Un liderazgo Conforme al diseño De Dios Al modelo de Cristo Que tal como lo hizo Él con la iglesia Que su esposa Lo hagamos nosotros Con nuestra casa Con nuestra familia Hemos visto Dos características Vitales para el hombre Según Dios Fuerte y valiente Para proteger Y manso Como un cordero Para proveer amorosamente Y con humildad Dando siempre Lo mejor Escúcheme esto Mi hermano Mientras oramos Sin la protección Y sin la provisión La vida misma Se ve amenazada Si un hombre Falla en esto En ese liderazgo Conforme a la imagen De Dios La vida de la familia Correrá peligro Espiritualmente Y físicamente Yo no sé cuántos Han fallado Hoy delante de Dios Pero es un buen momento Para reconciliarte Con Él Para enmendar Muchas cosas Que tal vez Has olvidado Y que hoy Necesitas reafirmar En tu vida Si hoy existe Movimientos extremos Como el feminismo Que luchan Contra los hombres Por igualdad de derechos O por el maltrato O por el machismo Es porque Ha faltado hombres De verdad Que lideren Como verdaderas cabezas Nunca encontrarás Una mujer arrepentida Mis hermanos Nunca Nunca encontrarás Una mujer triste Con un hombre Que está comprometido Y que lleva La responsabilidad Dada por Dios En un liderazgo De servicio De provisión De protección Semejante a Cristo Preocupado Por el bienestar Espiritual de la familia Por la disciplina Por la educación Nunca esa mujer Estará Triste Nunca querrá Irse del hogar A pesar de los Imperfectos Que tú puedas tener Porque ella sabrá Que está en un lugar Seguro Quiero terminar Diciéndote algo Cierra tus ojos Ahí Y escúchame esto Porque hoy Dios Se acerca a ti Hombre Como lo hizo En el huerto A un Dios Sabiendo Que Eva Pecó primero Cuando él Vio semejante Despelote Lo que hizo fue Ir donde Adán Donde el hombre Él no fue Donde la mujer Él fue Donde el hombre El responsable La cabeza El técnico Del equipo Y así como Él lo hizo En el Edén Y le dijo Donde estás A sí mismo Si algo no anda bien En tu casa En tu hogar Si algo está Patas arriba Él viene hoy A golpear La puerta De tu casa Y te dice Donde está El hombre De esta casa Donde estás Y es ahí Donde tú Debes mirar Y situarte Donde estás Así como Ocurrió Con el primer hogar Y matrimonio Y familia Así ocurre Como nosotros El día de hoy Y es lo que Dios Quiere hacer hoy Y te está preguntando Y quiere que te enfoques En Él Aquel que esté dispuesto A enfocarse Levanta su mano derecha Y dígale Señor Quiero comprometerme A ser un hombre De verdad Quiero comprometerme Señor A ser un hombre Conforme A tu imagen Quiero comprometerme A ser Ese hombre Fuerte como león Y manso Como cordero Quiero comprometerme Señor A ser un hombre Señor A tu imagen Dios Como decíamos al principio Un hombre fuerte Y humilde Un hombre duro Pero también tierno Agresivo En el buen sentido De la palabra Pero también sensible Nos falta sensibilidad Audaz Pero también Quebrantado De corazón Yo creo Que tu familia Necesita Ese hombre tierno También Que abrace Que bendiga Que dedique ese tiempo A su familia A su esposa A su esposa Señor Ayuda a cada hombre A que ellos hoy Puedan levantarse Como esos hombres Señor Ayúdanos A ser esos hombres Que tu quieres Que seamos Esos hombres De Dios No importa Lo que haya pasado Hasta el día De hoy Hoy el Señor Te está dando Una oportunidad Linda Una oportunidad De oro Para que cambies El rumbo Para que tomes Una decisión Gracias papá Gracias Dios Porque sabemos Que estás aquí Síguete moviendo Señor En medio de nosotros Hoy En el nombre De Jesús Amén Amén